...inversión importante, ¿no? Y sobre todo se repuntarían los empleos, ¿verdad? Repuntan empleos, sí, así es. ¿Cuánto más han perdido? Híjole, pues es complicado porque se han perdido bastantes empleos, pero esperemos a un repunte de un 3.5 o 4%. ¿Cuál es eso? ¿Está bien como estabilizando, no? No, de hecho todavía no recuperamos los empleos que teníamos a finales del 2000. 11 a mediados del 2012. Una inversión importante, arriba de 5 o 6 mil millones de pesos en el Estado para poder recuperar los empleos que se habían estado perdiendo y sobre todo, otra vez, empezar a generar la sinergia en que también se ve beneficiado el sector comercio y servicios.